Este domingo en The Película. Desde Nueva York, la nueva cara del World Trade Center a 13 años del atentado de las Torres Gemelas. Además, conozca los detalles de la película que se filmó en 12 años con los mismos protagonistas. Este domingo a las 11 y a la medianoche de Película. Por ATV.